...tiene la deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino y el abogado provisionalista, el doctor Adrián Tecócoli. Buenas tardes a ambos, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Adrián? Hola, Mario. Hola, Adrián. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bueno, bueno. La gran pregunta, no sé quién quiere dispararse. Como diría un catarmarqueño que en algún momento perdió un debate por el tema del BIL con el ex canciller, el entonces canciller Caputo, Dante Caputo, el canciller de Alfonsín, ¿los diputados siguen en la nube de Úbeda? Así es, parece que... Hay algo objetivo, si me permiten simplemente hacer una observación al respecto de esta tardanza. Estamos hablando de la reforma provisional, ¿no es cierto? De fondo. Efectivamente, efectivamente. Mientras continúa la discusión de la fórmula, prácticamente cuatro meses a esta fecha, dice la fórmula de Coca-Cola. Pero al margen de esto, el haber, como lo hemos hablado reiteradamente, se sigue licuando y hay algo que hemos observado y que realmente llama la atención que los diversos sectores políticos no le mencionen. El pago negro, el bono, se repite por quinto mes consecutivo. Es decir, los famosos 70.000 pesos, marzo, abril, mayo, junio, son cinco meses, cuatro meses, perdón. Estos 70.000 no son los 70.000 de hace cuatro meses, ¿no? Exactamente. Es más, deberían ser, para ser parecidos, por lo menos 134.000 pesos. Por lo cual, si de esa, perdón, 104.000 pesos, la diferencia de 34.000 pesos de menos es lo que está mostrando cómo el haber sigue perdiendo poder adquisitivo y la inconsistencia del pago negro o bono es como se manifiesta a través del tiempo, ¿no? Adrián. Esto demuestra, sin lugar a dudas, pone en práctica en realidad lo que dijo en la apertura de las sesiones ordinarias el presidente del Congreso, que no entendía que tenían que cobrar lo mismo aquellos jubilados que habían aportado que los que no. Esto es bajo la lógica de que son muy pocas las jubilaciones que cobran el haber mínimo y tienen aporte. De hecho, si tienen los 30 años de aporte, les corresponde cobrar un bono extra que está atado al salario mínimo vital y móvil, que es ridículamente bajo. Con lo cual, en teoría, en abstrato, yo no estoy en desacuerdo. El problema es que nos estamos olvidando que son jubilaciones de miseria o menos que eso, de hambre. Si se pudiera premiar, por decirlo de alguna manera, el que hizo el esfuerzo, el que tuvo el trabajo en blanco, el que aportó toda la vida, genial. Pero en realidad no se está premiando a ese, sino castigando más a unos que a otros. Es la medida del castigo y no la medida del premio. Por el otro lado, acá el hecho de bajar las jubilaciones mínimas, por eso es lo que se está haciendo, no guarda una relación con equilibrar el sistema, con el tema de quiénes aportaron más y quiénes aportaron menos. No es que decir, bueno, los mantenemos en donde están a los que están cobrando el mínimo y les subimos a los otros. Los otros subieron, si es verdad, a uno o dos puntos respecto a la inflación, pero esto ya lo hablamos mil veces, pero me parece que hay que repetirlo. La falta de trabajo en comisión de todos los sectores, de todos los diputados, sobre lo que hay que hacer, que es recomponer el haber, es asombrosa, porque los únicos que hablaron de una especie de recomposición fueron los de la izquierda, de la extrema izquierda. Pero la verdad es que lo hacen sin ningún fundamento. De hecho, lo que dicen es subir el haber mínimo, no están hablando de recomponer la escala, nada por el estilo, sino subir el haber mínimo a la canasta básica, a la pública Eugenio, y nada más. Entonces, tampoco es recomponer, es repartir plata, que no hay, para todo el mundo. Entonces, es hasta ridículo por imposible. Cuando uno pide cosas que no se pueden, es básicamente jugar en contra de todo esto o nada, yo siempre hago hincapié en que no hay un proyecto a mediano plazo. Sin lugar a dudas, coincido, Eugenio hace como más, pone más el foco en esta cuestión que es urgente, que es inminente, o no, que es actual, que la gente se muere de hambre. No hay vueltas con esto, no se puede dividir, no con el haber mínimo, no se puede dividir con los valores de miseria que tenemos. Esto no resiste análisis, no hay nada para decir al respecto de esto. Pero, aparentemente, la idea es seguir así. Esto es lo que a mí no me entra en la cabeza. Y esto lo digo no por parte del Ejecutivo, que si a mí me dicen, bueno, porque el Ministro de Economía, de turno, el que sea, es un mal tipo, bueno, sí, visto de afuera sin lugar a dudas, tiene que serlo, es casi su función. El Ministro de Economía tiene que ser una persona odiada. Ahora, los diputados, ¿en serio no pueden plantear un proyecto, no digo superador, razonable, y voy a decir algo que se ha dicho varias veces, pero lo quiero decir como casi como una hipótesis pobre, muy mala, muy mala? Es decir, bueno, el año que viene, dentro de 18 meses, 36 meses, le vamos a pagar bien. Que sea un algo, una lógica, una coherencia. Yo este número lo di, lo di en el Congreso cuando los puse, lo publiqué por ahí. Según la lógica de Unión por la Patria, de la fórmula que ellos quieren recomponer, reflejando, diciendo que, el argumento de ellos, estoy diciendo, Unión por la Patria es que vamos a mantener la fórmula del presidente Fernández, porque esa fórmula es igual que la que hicieron Cristina, y eso le dio un aumento, una mejora a los jubilados. Genial. Son 19 años para recuperar el poder adquisitivo, según esa lógica. ¿En serio están planteando eso? Es una tomada de pelo. Esperá, 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 lo decís así como al pasar, o sea, para recuperar lo que se perdió desde el 2017, Macri, Fernández, y lo que va de mi ley, con la fórmula de Fernández, ¿se necesitarían cuánto? 19 años. La propuesta de Unión por la Patria es mantener la fórmula de Fernández, bajo la premisa que es igual a la fórmula de Cristina, que, insisto, ellos están repitiendo como mantra, que les dio un aumento a los jubilados durante la vigencia de esta fórmula. Ahora, si nosotros usamos ese mismo argumento de ellos, yo no coincido con esta lógica. Correcto. Entonces, le damos el mismo incremento que le dio la 26, 4, 17, de gente entre 2008 y 2017, necesitamos 19 años para recuperar lo que se perdió durante los últimos 7. ¿En serio están proponiendo eso? Esto es lo ridículo, porque ni siquiera tienen la valentía, como en su momento tuvieron la UCR, el PRO y el ARI, en ese momento, de sacar una ley que después fue vetada, pero por lo menos, sin que sea un proyecto para ser vetado, porque tampoco es cuestión de hacer de más bojia, pero hacer algo coherente. Yo, perdón, insisto en algo que honestamente no me gusta. Digo, más allá de que vivo de esto, que estoy cansado de presentar expedientes en tribunales, de vuelta, tenemos que depender de lo que le diga la Corte, porque evidentemente todo el mundo, el Poder Ejecutivo le conviene, el Poder Legislativo, no sé, no tiene la respuesta. Es una forma de lavarse las manos, cuando digan. Yo creo que sí, pero no hay necesidad, porque el Legislativo, voy a decir una barbaridad, podría crear una comisión, pero ni siquiera muestran una intención de cambio. Por supuesto, estoy, Eugenio, enojate conmigo, porque yo estoy diciendo que no hay solución en nada, pero por lo menos muestren que quieren hacerlo. Bueno, Eugenio, Adrián, ¿cómo se acuerda? Sí, está muy bien, describe muy bien la falacia en la cual estamos siendo metidos por este Poder Legislativo y por este sistema político. Así que está muy claro y se ratifica la condena a muerte que ya se había firmado para los jubilados y los pensionados. Bueno, les agradezco a vos. Y te cierro con algo, con 10 segundos. Una solución por parte del Poder Judicial no es una solución, porque los que van a liquidar van a ser 500.000 personas, un millón, pero el resto queda afuera. No sirve, pero aparentemente están todos empujando por ese camino. Eugenio, Adrián, les agradezco muchísimo estos minutos por acá con nosotros. No queremos dejar, más allá de los ruidos políticos, de toda índole, formular estas apreciaciones y presencia permanente en este programa toda la semana del tema provisional. Un abrazo a los dos, ¿eh? Un abrazo para ustedes, lo mejoro. Gracias, igualmente. Ahí estaba el doctor Adrián Trócoli, abogado provisionalista y el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino.